¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Neda, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy voy a comentaros una noticia que también salió ayer, posiblemente sea la noticia del año y posiblemente también del siglo. Y la verdad es que no soy muy fan de los fósiles, más que nada porque no es una cosa que controle tanto como por ejemplo la astronomía. O la ciencia. El tema de la arqueología y los fósiles y todo eso se me queda un poco... soy bastante nupense en ese sentido. Pero me surge mucho interés. El otro día estuvimos viendo una película llamada Altamira que os aconsejo a todos. Es una película basada en hechos reales sobre la cueva de Altamira en Cantabria. sobre cómo don Marcelino, que es el descubridor, y su hija encontraron esas pinturas rupestres de la edad de hace como 10.000 años. y cómo lo humillaron delante de toda la comunidad de la evolución monoevolucionista, darwinista, tanto española como francesa. Y bueno, como creo que fueron 20 años después, le dieron la razón, después ya el hombre ya había fallecido, le dieron la razón a la hija, que había cogido el legado de su padre. Viendo esta película, cuando he visto esto he dicho, ostras, tengo que decirlo, tiene que estar muy interesante. Así que vamos a exponer los datos y dentro el vídeo. Bueno, el fósil más antiguo conocido hasta el día de hoy sería el de unas formaciones microbianas encontradas en Groenlandia que tiene unos 3.700 millones de años, según se describe en un estudio publicado por Nature. Este nuevo hallazgo adelanta en 220 millones de años las que se consideran las primeras evidencias fósiles de la existencia de la vida en la Tierra, datadas de hace 3.480 millones de años y encontradas en Lacratón de Pilbara, en el noroeste de Australia. Un equipo australiano de expertos encabezado por Alan Nutman de la Universidad de Wollowong descubrieron fósiles de tipo estromalitos, que son formaciones sedimentarias creadas por el crecimiento de capas de microorganismos de 1.4 centímetros de alto. Este hallazgo estaba conservado en rocas metamórficas en el llamado cinturón supracortical de Isua, más o menos en el suroeste de Groenlandia, y que previamente habían sido datadas con una edad de 3.700 millones de años, que es una época en que la Tierra era bombardeada por asteroides y aún se encontraba en fase de formación. Los fósiles que salieron a la luz debido al reciente deshielo de una zona de nieve perenne se cree que fueron depositados en un ambiente marino poco profundo, según ha indicado el estudio. Diversas pruebas, como detalles de la química, estructuras sedimentarias y la presencia de minerales en las rocas, indican que los estromalitos se formaron a partir de organismos vivos. Estos hallazgos son consistentes con estudios sobre el reloj molecular genético que sitúa el origen de la vida en la Tierra en hace más de 4.000 millones de años. Como os he dicho, por si no os habíais enterado, el hecho de que este hallazgo salga ahora, dado que la evidencia más antigua de vida en la Tierra en forma fósil fue encontrada en Australia y está datada de hace 3.480 millones de años, y este último hallazgo han encontrado este fósil que está datado en 3.700 millones de años, lo que hace es que adelanta en 220 millones de años las que consideran las primeras formas fósiles de vida en la Tierra. O sea que, cada vez que vamos encontrando este tipo de fósiles, nos estamos dando cuenta de que la vida en la Tierra empezó muchísimo antes de lo que nosotros nos pensábamos. Recuerdo, haciendo otra vez mención a Altamira, que esas pinturas, cuando las encontraron, estaban húmedas, estaban como recién pintadas, dado a la atmósfera que tenía la cueva y la temperatura óptima para que esas pinturas duraran tanto. Esas pinturas están datadas de hace 10.000 años, más de 10.000 años, y son extraordinarias, la verdad. Me encantaría ir a verlas, solo que por desgracia no puedes ir a verlas. Creo que se hacen por sorteo y puedes ir a ver, obviamente, una réplica que está hecha en perfectas condiciones, obviamente. Y para que os hagáis una idea, están datadas de hace 10.000 años. Eso en esa época era como una locura. En el 1800, finales del 1800, era como, ¿qué me estás contando? Y ver esto ahora, ver que se acaban de encontrar unos fósiles microbianos, porque son microbios, de hace 3.700 millones de años, es que lo vuelca todo. Tenemos que retrasar todavía más el periodo de la vida en la Tierra. O sea, llevamos aquí muchísimo tiempo. La verdad es que llevamos aquí muchísimo tiempo. Así que nada, chicos, espero que os haya interesado esta noticia. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao.